Un saludo cordial, con mucho amor, a toda la tierra minera de Cerro de Pasco, a su gente alegre, a todas las iglesias de ese distrito de Cerro de Pasco, a sus pastores, que Dios los bendiga, sigan adelante, nunca olviden de donde el Señor nos ha sacado, y seámosle fieles hasta el fin. ¡Aleluya! Te amamos Señor, muchas gracias Dios mío. Cerro de Pasco, tierra querida, tierra de mis recuerdos, a Tacocha querido, nunca te olvidaremos, y aunque el tiempo y la distancia nos separen, siempre te recordaremos.